Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos y sellar con besos El sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias de vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir que tu boca me quema la piel Voy a decir el amor Sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca me vuelva a quemar la piel Voy a decir el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual de tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborear te quiero Paladiar lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel No quiero dejarte ni un solo instante Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos Otro encuentro Es lo que deseo hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas de placer Vamos a hacernos el amor Esta noche dormiré contigo Y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida Esta noche Aunque solo sea un capricho Soñaré que me amas con delirio Y entraré en tus laberintos De amor desconocido Esta noche te tendré Cuerpo a cuerpo Piel a piel Sin que existan los testigos Y esta noche La noche dormiré contigo Tocaré Las puertas de tu alma Y junto aquí a mi cama Te daré mi grito Y el caliente de mi sangre Se confundirá contigo Y en un sueño de placer Recorreré Recorreré Tus senderos y caminos No será otra noche Que he perdido Entre sueños Entre sueños te tendré Dormido Y seré tu amante Fiel Y esta noche de placer Dormiré contigo Tocaré Tocaré Las puertas de tu alma Y junto aquí a mi cama Te daré mi grito Y el caliente de mi sangre Se confundirá contigo En un sueño de placer Recorreré Tus senderos y caminos Para ti Que tú sabes Siempre te quise Que he querido Y nadie Esta noche recorreré Tus senderos y caminos Esta noche te tendré Cuerpo a cuerpo A pie a pie Cariño mío Te recorreré Tus senderos y caminos Suavemente y tiernamente Te complaceré Todos tus caprichos Para ti Que siempre te dicen Te quiero Y te querré Esta noche Esta noche recorreré Tus senderos y caminos Penetraré 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 tus entrañas Y provocaré Que nazca Un ser que sea testigo En la noche recorreré Tu sendero y caminos No, 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 no te arrepentirás Que sea el padre de tus hijos Esto es para ti porque tú sabes Que en verdad te quieres Esta noche recorreré Esta noche recorreré Tus senderos y caminos Voy a hacer que tu sentir y tu vivir de mujeres Se expresarán Se expresarán sus sentidos Y correré Tus senderos y caminos Y esta noche no pronunciarás otro nombre Mujer Que no sea el mío Y seguirás siendo la rosa Más linda de mi jardín Por tu ternura Por tu belleza Por tu belleza Por tu belleza Mujer 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 Si fue solo la ilusión que con el tiempo pasó y hoy queda en el olvido. Desilusionada estás y no quieres ya pensar en lo que un día fue. Lo más grande del amor, sin mentiras, sin traición, algo distinto. Yo no te puedo obligar a que vuelvas a juntarte en mi camino. Solo te puedo jurar que mi amor perdurará por el resto de los siglos. Te quise con el alma y ya ves como te me has ido. Ya no hay más que decir que te vaya bien. Ven y sigue tu camino. Desilusionada estás y no quieres ya pensar en lo que un día fue. Lo más grande del amor, sin mentiras, sin traición, algo distinto. Yo no te puedo obligar a que vuelvas a juntarte en mi camino. Solo te puedo jurar que mi amor perdurará por el resto de los siglos. Te quise con el alma y ya ves como te me has ido. Ya no hay más que decir que te vaya bien. Y sigue tu camino. No hay más que decir que te vaya bien. Música 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 en su andar, de los últimos sucesos del deporte, de la clase que acababa de pasar. Son todos grasos sus dedos que ya grabados mi mente están, que disfruto a recordar de mis años, aquellos años cuando yo era un escolar. Quiero pensar, revivir aquel pasado lleno de momentos gratos y felicidad. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Hacia aquel tiempo de escuela mi pensamiento va. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente el reflejo de aquel amor escolar. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Cuidado ahí en la gloriedad que viene la principal. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Los que van para la fuga vayan al portón de atrás. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. Llega a mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar. lindos recuerdos. Si, te mentí, una viga que siempre insistía, me ganó por cansancio y un día con ella salir. Si, te mentí, una copa, luego un cigarrillo, el rosal de su cuerpo, el brillo de sus ojos preciosos de mí. Si, te mentí, pero nunca dejé de amarte. Pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Perdóname, si es que puedes, amor, perdonarme. O déjame, si crees que he dejado de amarte. Perdóname, sí, te mentí, pero solo por una aventura. Perdóname, si es que puedes creer que te amo. Perdóname, si no soportas mi estúpido engaño. Perdóname, si, te mentí, pero nunca dejé de amarte. Perdóname, si, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Perdóname, si, te mentí, pero nunca dejé de amarte. Perdóname, si, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca dejé de ser tuyo. Si siempre mi corazón se quedó en la vista tuyo Dejé de ti, pero nunca dejé de ser tuyo Sucedió de repente y no pensé que para ti sería duro Dejé de ti, pero nunca dejé de ser tuyo Libérate por favor del rencor que en tu pecho sigue oculto Dejé de ti, pero nunca dejé de ser tuyo Te pido que olvides y no dejes que se interponga tu orgullo Dejé de ti, pero nunca dejé de ser tuyo En otros brazos me entregué ayer, pero nunca dejé de ser tuyo He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me se abre a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Ven, castígame con tus deseos más Ven, castígame con tus deseos más Ven, castígame con tus deseos más He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra y ve Y devórame otra vez, y devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra y ve Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame Quiero esta sensualidad Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, suavecito y con calma hasta el amanecer Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ven Música 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 ¡Gracias!